Orar con el Salmo de 1 Los sartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da luz a siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldia. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humille y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Gracias por ver el video.